Música Ya estuvimos sembrando Si A mi la mano me gire porque le voy a ayudar a don Rigo a sacar la vaca Eh, buenos días, don vinagre Amado, que paso? Vos, sos dundo ¿Por qué? Como le decís don vinagre? Bueno y no se le dicen aquí todo Pero le dicen así por amargo Es que parece hiel de pollo Que hijo ya la vi Y entonces mi tía fue a la procuraduría y ahí lo sembró Usted cree que me furule a mí Que Lupito no me quiere ayudar con el cipote Si hombre Miren quien venió Ay, don Jancito, que le vaya bien Ese vinagre nunca se le olvida una risa Uno por cortesía lo saluda, pero bueno Si mire, si ni antes cuando era chichipate se le veía una risa Y hoy, de la nada se enferma Ay, eso Vos estás de acuerdo con esos asesinos? Si, por el amor de Dios Si, vos Caramba, me querés matar Desde que me harté esas medicinas Que les recomendaron los doctores estoy así Con esas babosadas comenzó el mal Oiga si hasta aquí se oye el menche Dicen que el sapito Pues sapito Un sapito que tiene dentro de la barriga Que cuando lo harán medicina lo muerde ¿Y cuál medicina eres, comadre? Seguí a por el amor de Dios No te contradigo porque te amargas Y te pondrías peor ¿Crees que te traigo un traguito? Eso te alivia Si, pero ya Doble Si, ya lo sabes Guaro Guaro es el remedio Ese es el que le recetó al maestro don Nicolás Mire que él es el único al cual vinagre le hace caso Han venido un pijo de doctores Y a todos los ha corrido él Por eso ni se aliviaba Mire que le dijo que tenía una enfermedad Bien rara Un hechizo El maestro Nicolás le dijo Que al tentarle la panza Que tenía un sapito dentro Que al cual no tomara Guaro Lo mordilla Que feo ese chuche Si, por eso Rita siempre le tiene la botella Y el trago Que me ha dado Que me ha dado Para arreglar todo Tomate otro traguito de esta botella Si es cosa rica Toma Lechudo aquel hombre Lechudo aquel hombre Tanta suerte no solo con el pisto La bondad de la vida La bondad de la vida era tan grande Que le dio una esposa de paciencia infinita Una santa Esa es la rica Como decían las nanas de mi cantón Que la gente es como sus nombres Santa Rita de Casia la vencedora de imposible Vea Si Pero no recuerda Que su marido también tiene nombre bíblico La verdad Doña Rita no hace más oficio Que andar de arriba abajo Cargando esa botella Una vez que nomas Vinagre se Se muerde del dolor O de la cólera Ella lo que hace Es portarse amable con él Toma otro traguito papa No No pues si Si ya soy bolo Mejor Así se muere ese sapito No 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 Por invces el vinagre pasa aliviado El sapo no lo muerde Quizá se duerme Quizá se duerme Quizá se alivie de algo Hoy te veo alentado viejo Pero hace rato es que no tomas nada Y no conviene que estés así El sapito se puede enojar Te voy a dar un rayito mejor Dámelo pues Y andate, no te quiero ver Sí, ya por el amor de Dios Voy a estar en la cocina por si necesitas algo No, Sopenka, ya te dije, déjame tranquilo Rita, córrele Yo creo que el sapo se está comiendo, Juanjo Sala, por el amor de Dios Viejo Te vas a poner bien Aquí te traje tu traguito No, no puedo Viejo 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 Y cree que con eso se me quita el dolor de panza Seguro que sí, se puede Seguro Es que me han dado unos dolores bien fuertes Yo creí que tenía un sapito también Cree que será bueno medicarme con Guaro Vos tomás mi pelo que eres básico No, don Nicolás, para nada Mira Vos no sos tonta ni yo tampoco Así que te voy a contar La historia de la lagrán y la cucaracha Así vas a saber la respuesta que andas buscando Y no tenés valor de preguntarme Cuando la cuca se junta con el alacrán ¿Quién crees que gane? Parece tonta la pregunta Pero la cuca Le soba la cabecita al alacrán Con sus antenas El alacrán de Bravo Levanta el chuso Luego La cuca Le soba el hongo Y el alacrán Se chusa ahí al solito Y ve como la cucaracha hace que el alacrán Se mata al solito Bien bonito, hace cuenta ¿Qué me está diciendo? Yo tanto te digo que esas palabras envuelven algo Pero ¿Qué tiene que ver que le he metido el Guaro al vinagre? Mmm, te creía más persuasiva ¿Me guardas el secreto? Sí, sí somos cheradas Va pues Un día la Rita me llamó Me dio 100 pesos Y me enseñó la lección Esa de él La picardía del sapito Pues Yo no hice nada más Que repetirle Y recetar aquello Que los doctores Habían prohibido ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina